Buenas noches amigos de Infórmate Perú, nos encontramos con el señor Gregorio Rojas, él es presidente de los comuneros de Fuera Bamba, señor Gregorio, muy buenas noches, el señor Gregorio acaba de ser liberado esta tarde tras permanecer detenido por ocho días, luego pues de que se vinculara con la organización criminal Los Chabelos, tras defender pues los intereses de su comunidad. Señor Gregorio, muy buenas noches. ¿Qué tendría que decirle a todas las personas que le han manifestado su apoyo y su respaldo tras su detención? Bien, gracias señor periodista por entrevistarme. En primer lugar, agradecer a mis hermanos de la provincia de Cotabambas y el distrito de Chalobacho, a los cuarenta y dos comunidades y a todos los distritos de mi provincia de Cotabambas y a región Apuríma y Cusco. Gracias por este apoyo, gracias por esta fuerza y mi persona, estoy comprometido para defender a los derechos de las comunidades campesinas que estamos atropellados con la minera de las bandas y también estamos atropellados con el estado peruano, hermano. Y mis hermanos, gracias, un millón de gracias. Y yo lo llamo a una unidad más fuerte y más fortalecente para nosotros, porque nosotros, los líderes que defendemos de las tierras, de las aguas que tenemos, de nuestra Pachamama que tenemos, estamos perseguidos por la justicia del Perú y por la criminalización de las empresas privadas. Igualmente, a todo mi país, gracias también a agradecer que ellos me han apoyado con la lucha, con la fuerza y ahora estoy libre y ahora me toca más fuerza y tengo que estar defendiendo de mi pueblo, que tengo que defender de mi tierra, que tengo que defender a mis hermanos que están atropellados, así como mi persona, han sido carcelados, han sido persiguidos por la justicia, han sido criminalizados y siguen siendo criminalizados por la justicia. Y mi persona lo voy a continuar, señorita periodista, y le doy un abrazo fuerte a mis hermanos de la provincia de Cotabambas, la región Cusco, y a todos mis hermanos que están atrás de mí, y gracias a ellos estoy libre de ellos. Gracias, señorita. Señor Gregorio, ¿usted siente que tras su liberación todavía hay cierta intimidación por parte de la Policía Nacional, del gobierno? Legítimamente, señorita, hoy día me liberan de la carceleta y hoy día a mi vicepresidente de la comunidad de Fuerabamba. Han carcelado de otra vuelta. Este me parece que están haciendo un juego para nosotros. A mí me liberan como presidente, hoy día también lo capturan a mi vicepresidente. El invoco al gobierno de nuestro país y a la justicia peruana. Acá tiene que haber una justicia legal. Si nosotros, las comunidades de la provincia de Fuerabamba y otras comunidades de la provincia de Cotabambas, estamos buscando un diálogo, una solución que dé de parte del Estado y de parte de la empresa y esto no nos puede jugar. Y mi persona, voy a ver la vida. Si se trata de ofrendar la vida, se ofrendará la vida. Si se trata de solucionar, tiene que haber una solución en la provincia de Cotabambas, en el distrito de Chaluaguacho. Chaluaguacho. No solo con Fuerabamba. Tiene que solucionar con todas las comunidades que estamos afectados en todo el corridor vial de Minera de las Bambas, en toda la provincia de Cotabambas que estamos afectados por las mineras. No solo tiene que solucionar el gobierno regional, no tiene que solucionar a Fuerabamba, a las Bambas nomás. Tiene que mirar también a otros proyectos que están atropellados como a nosotros. Hay dirigentes tan perseguidos por la justicia en otras mineras. El gobierno debe darse tiempo para que vea, para que fiscalice, para que cuida a los comuneros de lo que estamos luchando por la patria. Porque las minerías están secando a las aguas, a las plantas. Están atropellando, están criminalizando. Hay muertes. Y eso tiene que dar un tiempo al gobierno. Y también tienen que estar viendo los otros medios, también la prensa nacional. También tienen que ver las cosas reales en el mundo que estamos pasando acá, en nuestro país. Señor Gregorio, tras esta sorpresiva, porque ha sido una sorpresa para usted enterarse sobre la detención que ha tenido su vicepresidente, el señor Edinson Vargas, ellos también tenían una detención preliminar, pese a que usted quede en libertad tras haberse esclarecido un tema, tras no haberle encontrado ningún vínculo, ningún elementos probatorios, siente que todavía están instigados en ustedes, como dirigentes. ¿Qué medidas ustedes como pobladores piensan tomar? ¿Van a continuar con el diálogo o van a exigir y esperar, al igual que los demás comuneros, cuando usted fue detenido, se cerraron al diálogo hasta su liberación? Bien, señorita periodista. Yo quiero ser claro y sincero. Mi persona estoy comprometido para solucionar de este problema. Mi persona, como dirigente de la comunidad Fuera Bamba, estoy comprometido para avanzar con el diálogo. Y eso hemos pedido en los siete meses que estábamos en problemas con la empresa minera Las Bambas. Y este, el Estado peruano simplemente se la vola a la mano y ahora no nos han dejado. Y sí, están interesados. Mi persona no puede dar, yo no puedo comprometerme de atrás de mi pueblo para un diálogo. Y hoy día ha sido capturado mi vicepresidente. ¿Cómo voy a solucionar este problema? Tiene que haber una liberación totalmente a lo que estamos persiguidos por la justicia. No solo mi vicepresidente. Hay otros dirigentes de la provincia de Cotabambas que están persiguidos por la justicia, criminalizados por la justicia. Y así quieren prueba. Nos quieren chantajear. A nosotros, mi persona, yo no he sido delincuente, yo no he sido asesino, yo no he sido violador, yo no he sido terrorista. Simplemente me han persiguido a mí por defender a mi tierra, por defender a mi comunidad. Porque esta comunidad ha sido reasentada por el proyecto Minero a Las Bambas. Y por las causas que mi persona ha exigido a las Bambas para que cumpla los compromisos. Y esa es la causa que ha pasado. Y a mí me detienen y me meten a la cárcel. Encima, vinculando con extorsionamiento, criminalización. Señorita, para darse cuenta, señores, un criminal, ¿cómo va a estar negociando? ¿Cómo voy a estar dialogando con los señores ministros? El día miércoles en la tarde hemos tenido una conversatoria con el señor ministro de Energía y Minas. Y nosotros sí no estamos en toda la vida, estábamos haciendo esta cosa, pero sin embargo nos entregan a la justicia. Y eso no lo voy a permitir y nadie vamos a permitir. El Estado peruano debe darse cuenta en qué mundo está, porque nosotros, el Estado peruano, debe proteger a las comunidades campesinas y a los peruanos. No, tiene que proteger a las transnacionales que están llevando su la riqueza. Sin pagar impuestos, señorita. Sin pagar rentas. No paga ni cano minero a Las Bambas hasta hoy. Estamos ahí. Entonces nosotros estamos en una razón que tenemos que reclamar. Y mi persona estoy comprometido y comprometido. No me voy a rendir con este. Si se trata, aun como hoy día me dijeron, si hoy día, si usted va a continuar con lucha cualquier cosa, te lo vamos a devolverte al cárcel. Me lo devolverán al cárcel. Pero siempre voy a defender de mi pueblo. Nunca voy a rendirme con este. Jamás me voy a rendirme. Porque yo vivo de la tierra, yo vivo del agua, yo vivo de las plantas, y todo lo voy a recetar. Y mis hermanos, en el Perú, así como mi persona, dirigentes, no nos podemos hacer ganar con transnacionales que están explotando nuestra tierra. Y están gratis, se lo están sacando. No, no vamos a pedir el respeto al Perú. Respeto a las constituciones jurídicas que tenemos en el Perú. ¿Qué mensaje le daría al presidente Martín Vizcarra y al primer ministro Salvador del Solar? Yo le doy un mensaje, señor Vizcarra, como presidente del Perú, señor vicino ministro, y otras instituciones. Primero, fíjense en vuestras comunidades. Fíjense que las comunidades apostamos por la minería, apostamos por el desarrollo. Pero háganos respetar como debe ser. Háganos respetar nuestros derechos. Háganos respetar al agua que nosotros tomamos. Fiscalice a estas empresas que están adentrando. Nadie estamos de desacuerdo con la minería. Estamos de acuerdo. Pero siempre y cuando que trabaje transparentemente, respetando las redes constitucionales, respetando a las zonas privadas, a las comunidades campesinas, respetando a nuestros ancestros, a las comunidades indígenas, originarias que están igual que nosotros, que están sufriendo. Y eso le pediría al señor Vizcarra. ¿Quién tiene que tener un poco de cuenta, tiene que darse, y podemos lograr el Perú que podemos potenciar? Justamente el congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, criticó mucho la postura del gobierno en especial, la postura del premier Salvador del Solar. Pues le dijo que ya, deja su papel de actor. ¿Usted considera que es así? Que se dio de la vista gorda y se le salió de las manos, y ahora que se está poniendo atención. ¿Cree eso? Bueno, he tenido ese conocimiento, señorita, pero yo lo digo al señor Martín Vizcarra, que él también ha sido dirigente, ha sido dirigente de su apartamento, y dentro de cual, así como yo, ha sido también carcelado, creo, y ha sido percibido por la justicia. Y yo, mi persona, digo que, tiene que tomar un poco de conciencia, a las comunidades que están muy recomendando, y uno lo tenga ese conocimiento mucho, señorita. Listo. ¿Ustedes van a continuar luchando, entonces? Nosotros, yo, mi persona, estoy presto al diálogo con Minera Las Bambas, y el Estado peruano nos tiene que ayudar en este, y nosotros tenemos que llegar sí o sí a una solución, no solo con Fuera Bamba, tiene que llegar con todas las comunidades que están afectadas, con la minera Las Bambas, y con otras en todo el Corridor Vial, que hay un atropello tremendo de parte de la empresa. Hay un tema de un supuesto diálogo que han tenido los ministros con uno de los comuneros. ¿Ustedes reconocen con esas personas que han tenido el diálogo ser de los comuneros que usted representa? En Cusco. En Cusco sucedió eso. Señorita, no le tengo ese conocimiento. Mi persona, mis hermanos de la provincia de Cotabamas, hasta hoy no se han pronunciado todavía, que han tenido diálogo o no nada todavía. Mi persona no ha tenido todavía ni una conversatoria con nadie. Y mi persona solamente lo estoy esperando, que se libere totalmente mis hermanos, lo que están percibidos por la justicia, y el asesoramiento que nosotros hemos tenido a los hermanos Chávez, que supuestamente que dicen que son extorsionadores. Yo no le digo eso porque la justicia dice eso, pero no lo digo porque la comunidad, las comunidades que estamos asesorados por los hermanos Chávez, nunca han sido extorsionados por los señores Chávez, porque ellos trabajan transparentemente, no lo defiendo. Yo le digo porque el pueblo le respalda, porque las comunidades que ha tenido asesoramiento, han hecho buenas cosas. Yo respaldo también a mis hermanos de las otras comunidades que están también en pie de lucha sobre mí y mis asesores que están percibidos también están acusados. Yo le diría porque no lo tengo con un segundo a que acá hay que llegar al punto que legítimamente son extorsionadores o no. Hay que ver también quién está detrás de éste. Hay que ver quién está detrás de nosotros. Porque simplemente nosotros con los asesores hemos sacado todas las cosas que ha hecho irregularmente las bandas, hemos sacado al aire y por eso me parece que las bandas nos hacen perseguir esta cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gregorio. Bien, hemos visto pues que el señor está muy indignado tras esa sorpresiva detención de su vicepresidente. que recién esta tarde acaba de ser liberado tras ocho días de detención. Está todavía no está al tanto de las cosas que han venido sucediendo durante la semana, durante su detención. Él posteriormente va a informarse primero de todo lo que ha venido aconteciendo para poder dar su posición. Nosotros vamos a continuar con esta entrevista próximamente para poder conocer más sobre todas las preguntas que ustedes en redes sociales están lanzando y las preguntas también sobre lo que se ha citado su opinión al respecto. Esta entrevista ha sido una exclusiva para Infórmate Perú. Le agradecemos mucho al señor Gregorio por recibirnos y poder expresar su opinión. Muchas gracias, amigos. Y pueden conectarse a través de la página web www.informateperu.pe y a través de la página de Facebook Infórmate Perú. Muy buenas noches.